10. Películas coreanas románticas juveniles 10. Revolución regordeta ¿Ganarías peso para conseguir al hombre de tus sueños? Doha Ra, Le Sohum, es una supermodelo. Es meticulosa sobre su trabajo y su cuerpo perfecto y le gusta que las cosas estén a pedir de boca en el set de sus sesiones de fotos. Cuando comienza a trabajar con un fotógrafo experto, Kang Do-kyun, Le Yun-jin, al principio le molestan su tardanza y sus sugerencias sobre cómo hacer su trabajo. Pero las fotografías de A-Ra hechas por Do-kyun para una revista aumentan la popularidad de A-Ra y ella se enamora locamente de él. Cuando A-Ra se entera de que a Do-kyun solo le gustan las mujeres gorditas, comerá para ganar su corazón. Revolución regordeta es una película surcoreana de 2012 dirigida por Min Do-sik. 9. Mi novia Mandona El estudiante universitario de ingeniería, Uesho, Gil Ho, no es alguien que realmente resalte entre la multitud. Miembro del club de robótica, Uesho y sus dos mejores amigos, Gil Yun-tare, Eohun Min, y Chang Gil, Kim Ki-do, han pasado incontables horas fabricando robots pero no hicieron mucho más. Autoproclamados vengadores de la ingeniería, puede que estos tres sean los tres chicos más inteligentes del campus pero son fracasos totales para la interacción social. Habiendo estado solteros por 9.888 días, los tres amigos están de acuerdo en que es hora de conseguir novia y terminar para siempre con sus días de soltería. Solo hay un problema, ninguno de ellos sabe cómo hablar con una chica. Investigando en libros y en internet para hallar consejos útiles sobre cómo conseguir una chica, los tres amigos emprenden una búsqueda para terminar con su soledad, pero atraer la atención de una chica es más difícil de lo que parece. Con el festival escolar acercándose, los chicos deciden que este es el momento perfecto para conseguir novia. ¿Pero se puede hallar el amor con tanta facilidad? Uy, eso no está tan seguro. Al menos no hasta que conoce a Yejin, Leelihá, una arquera directa y brutalmente honesta que entra en su vida y lo cambia todo. Una encantadora comedia romántica que es puro corazón, Mi novia jefe es una película del 2019 dirigida por Leelihá. 8. Godbisamer. Con 19 años de edad, Yunhae, Jungeewon, debería tener toda su vida por delante. Pero, cuando le diagnostican una enfermedad terminal, todo su mundo queda de cabeza. Decidido a pasar los días que le quedan de la forma más normal posible, regresa a la escuela, esperando que, al estar concentrado en sus exámenes de ingreso a la universidad, no tendrá tiempo para pensar en otras cosas. Pero, sin importar cuánto intente actuar con normalidad, las cosas simplemente no son lo mismo. Con poco tiempo del que disponer, Yunhae decide que lo único que puede hacer es encontrar una manera de disfrutar cada momento de cada día. Con esa mentalidad, encuentra el coraje para hacer lo imposible. Le confiesa a su primer amor, Shoumin, Kimbo Ra, lo que ha sentido en secreto por años. Preocupada por sus propias dudas respecto al futuro, a Shoumin le cuesta concentrarse en el presente. Pero, cuando se entera de que Yunhae está enfermo, se ve obligada a cambiar su forma de ver las cosas. Acerrándose a los valiosos momentos que les quedan, a Yunhae, Shoumin, y al mejor amigo de Yunhae, Hyon, Le Gunworo, les está costando decir adiós a este perfecto verano. Un emotivo melodrama romántico de escuela secundaria, Godbiesamer es una película de 2019 dirigida por Park Ho-jou. I am safe and I am no... 7. Magia en el amor. ¿Qué harías si descubres un vídeo con imágenes comprometidas de ti mismo en internet? Wo-ho-jou-hon, Jeon-jou-hon, es un conquistador que se gana la vida como mago. Por casualidad, resulta protagonista de un vídeo online realizado con una cámara oculta en un motel que le ha grabado practicando sexo con una de sus ex novias, Koei-won, Park Hine. Incapaz de decidir qué debe hacer frente a ese vídeo, Jeon intenta, en primer lugar localizar a E-won, y cuando la encuentra, descubre que es profesora en un colegio. Juntos, deciden que en lugar de acudir a la policía, sería mejor para la reputación de ambos intentar encontrar al culpable ellos mismos, y conseguir retirar de la red el vídeo. A medida que recorren los moteles que acostumbraban a visitar, su relación va renaciendo, encontrará a esta pareja lo que busca o algo más. La magia en el amor, Jeon es Ulsha, es una película de comedia romántica de 2005, filmada en Corea del Sur. 6. Sexist Zero. Sexist Zero, Saek Jeuk Shigong, es una película surcoreana de 2002, escrita y dirigida por Jeon Je Kyo-on, protagonizada por Lim Chang-hum, Ahi Won, The Secret Garden, y Yo Chae Jeon. Al estilo de las comedias groseras estadounidenses como American Pie, sigue las hazañas de un grupo de estudiantes universitarios, que finalmente da un giro serio. Sexist Zero vendió más de 4 millones de entradas en Corea del Sur, lo que la convierte en la quinta película más popular de 2002. 5. Mr. Wacky. ¿Hasta dónde llegará un Playboy holgazán para evitar ser repudiado por su adinerado abuelo? A Wooo-Hoo, Park Jeon Jeon, quien protagonizó de inocentes tex, le gusta gastar sus días, y su dinero, en buenas bebidas, clubes divertidos y mujeres sueltas. Disgustado por la falta de dirección de su nieto, el abuelo de Wooo, Jeon Wock, le da un ultimátum, enseñar en la escuela secundaria durante dos años si quiere conservar su herencia. Wooo se acerca a la enseñanza con un desinterés indiferente y una incompetencia al límite. La compañera maestra Junso-Hoo, Kim Yo-Hin, de Barefoot Hibon y Eberibodia Secrets, se cansa y decide encargarse de aclarar a Wooo. Pero, ¿se puede reformar a un profesor de Playboy? ¿Señor? Waki es una comedia surcoreana de 2006 del director debutante Kim Don Wock. 4. Snowy Song DSA. ¿Deberías dar tu corazón a alguien si sabes que no será para siempre? Sanmi, Lee Jung-ga, padece de una rara afección sanguínea que con frecuencia la hacía sentir enferma y la llevaba a ser hospitalizada durante su infancia. A pesar de su enfermedad, Sanmi intenta aprovechar su vida al máximo. Trabaja como perfumista, creando fragancias de flores y especias que consiguen sus visitas a diferentes lugares. En una de esas visitas de trabajo a un acuario, Sanmi conoce a Sanworo, Parka E-jin, un nadador de competición que trabaja en el acuario cuidando a los animales. Al enamorarse uno del otro, ¿podrán aprovechar su tiempo juntos? Snowy Song DSA es una película surcoreana de 2015 escrita y dirigida por Kim Jong-kwon. 3. On your wedding day. Cuando Wan-woo-jeon, Kim Jong-kwan, recibe una invitación a la boda de la mujer que robó su corazón hace más de 10 años, comienza a darse cuenta, solamente que demasiado tarde, de que su primer amor fue el único al que nunca debió dejar ir. Un estudiante de intercambio de Jeon-ju, Wan-seun-le, Park Bo-jong, se robó el corazón de Wan-woo-jeon en el momento en que sus ojos se encontraron aquel día trascendental en la oficina del maestro, o, hace tantos años. Embelesado de forma inmediata, Wo-jong promete hacer que Seun-le se enamore de él. Después de mucho trabajo y cortejos, eventualmente, Wo-jong se ganó el corazón de Seun-le, pero el destino se niega a jugar limpio. Separados poco tiempo después, Seun-le y Wo-jong pasan los siguientes 10 años entrando y saliendo de la vida del otro. Siempre amigos pero nunca algo más, hasta que Wo-jong comienza a darse cuenta de que lo que desea más que nada es lo único que puede que nunca tenga. 2. ¿Estás enamorada? So-jong, Kim So-e-un, ha llevado una vida bastante miserable hasta ahora. Asolada por la mala fortuna, su madre está enferma y parece que todo lo que toca termina en fracaso. Trabaja en una cafetería y su jefe es el galante, aunque escéptico y reservado, Seun-hae, Sun-hoon. Una noche tormentosa, una misteriosa mujer visita la tienda y le presta a So-jong un extraño libro llamado ¿Estás enamorada? Resulta ser un tomo notable y hasta mágico. Un día, le pregunta al libro por su vida amorosa y recibe una respuesta que cambia su vida de forma milagrosa. De repente, So-jong se encuentra en la boca de todos. Todo hombre con el que se cruza termina enamorándose de ella, incluido Seun-hae, quien súbitamente deja atrás su frío exterior para exponer su corazón para ella. ¿Podrá So-jong usar el poder del libro para encontrar el verdadero amor? ¿Y podrá el reformado Seun-hae ganar su corazón a pesar de toda la competencia? ¿Estás enamorada? Es una película romántica surcoreana del 2020 dirigida por Kim Jong-kwon. 1. Queso en la trampa. Jong-seol, o Jong-seo, nunca pensó en sí misma como algo especial. Es una joven estudiante universitaria que nunca se destacó de manera excepcional o incluso extraordinaria. Iba a clase, trabajaba a tiempo parcial para pagar su colegiatura y sus gastos de manutención y pasaba tiempo con sus amigos. Tan normal como es posible ser, Jong-seol nunca pensó que llamaría la atención de alguien tan fuera de lo común como Jo-jong, Parka E-jin. Jo-jong, un estudiante de último año en la misma universidad, nunca ha sido de los que pasan desapercibidos. Como el apuesto hijo de una familia adinerada, nunca ha tenido que batallar durante sus estudios, pero eso no le ha hecho pensar que está por encima de sus compañeros. Al contrario, siempre ha sido amable con los demás, ayudando en todo lo que puede. Con tanto a su favor, siempre ha sido uno de los que ha llamado la atención. de los demás, pero muy pocos han sido capaces de captar su atención. Hasta ahora, intrigado por Jong-seol, Jo-jong comienza a interesarse en la estudiante de primer año. Cuando finalmente decide invitarla a salir, los dos comienzan una relación inesperada y desmañada que hará que más de unas pocas cabezas se vuelvan. Basada en el popular webton del mismo nombre por Song-ki, Queso en la trampa es una película romántica de 2018 dirigida por Kim Haeyou. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!